Así es, Pri, porque continúa la fiscalización y decopamiento en el sector del barrio Meix, al igual que el día de ayer, cuando comenzó este operativo para sacar y retirar el comercio ambulante. En este minuto, este vehículo que tú estás mirando en la cámara de Roger Díaz, es un vehículo que está sin documentación al día y por eso debe ser retirado. Estaba una persona en su volante quien dice que, claro, que él reconoce que está sin una documentación y está vencida, pero también le encuentran mercadería al interior, la que iba a ser decomisada, pero ahora él, con ayuda de otras personas que se acercaron hasta esta esquina donde se está concentrando el operativo, están retirando la mercadería antes de que sea este vehículo retirado de circulación. Pero no es la única situación porque también hay otros carros de comida que han sido retirados de la calle Sacié, donde se está concentrando ahora este operativo de copamiento y que me comentaban fuera de cámara que iba a ser constante casi todos los días para así lograr aceptar un duro golpe al comercio ilegal que se desarrolla en Meigs Free. Bueno, ese es el tema, pues un golpe, pero hay que atacarlo de distintas aristas porque resulta que una cosa es ir retirando los productos, pero también hay que retirar de donde vienen los productos, entonces llegar al fondo de todo esto. Pero, Blan, eso es lo que están investigando, ¿no, Francesco? Que vayan a las bodegas, que vayan a los... porque muchas de esas bodegas incluso no están en la región metropolitana. No, porque las hemos visto incluso en las tomas, las famosas tomas que hemos estado investigando. Pero, claro, son investigaciones de más largo aliento que generalmente están en manos de la PDI y, claro, atacan puntos neurálgicos de ese problema, pero efectivamente, como tú dices, Nacho y Pri, si no solucionamos eso, estamos... Esto nunca acaba, pero de todas maneras esto molesta, ¿no? Lo que está ocurriendo hoy día funciona, se hace todos los días, es lo que está Cristian ahora. Cristian, ¿qué más están haciendo ahora en el operativo? Mira, ahora está llegando la grúa que va a retirar este vehículo y que contenía también al interior todos los azules. Lo que yo te contaba es que también han decomisado otros carros que se dedican al comercio de alimentos. Por ejemplo, en esta camioneta municipal ya hay un carro de supermercado que estaba siendo utilizado para realizar jugos, venta de jugos en este lugar. La persona fue sorprendida, se le incautó su carro. Ustedes estaban hablando de llegar a la fábrica, a la bodega. El día de ayer, cuando se realiza este operativo, en medio del desalojo de los toldos azules, sobre todo en la calle Salvador San Fuente, hubo un grupo de carabineros de civil, de la CIP de carabineros, que observa cómo algunos sujetos con las llamadas yeguas para trasladar mercadería van con algunas mercaderías hasta las cercanías del barrio Meix en un pasaje. Y ese pasaje es observado que estas personas ingresan, posteriormente se consigue una orden de entrada y registro y se encuentran primero zapatillas falsificadas por lo que es detenida una persona por la ley de propiedad intelectual. Luego ingresan a un segundo domicilio, donde también encontraron barcas, también falsificadas de una reconocida marca, y ahí también se produce la detención de otra persona. Es por eso que este está siendo integral, este operativo, y ahora que se están llevando también este carrito, comienzan algunas personas a manifestarse en contra de este operativo, pero no son muchos, se están juntando en la esquina, y estamos viendo también respecto de otras calles que van a ser intervenidas. Claro, 9 de la mañana con 24 minutos, se integra también Claudio Fitcher. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Claudio Roja, yo tengo... ¿Qué pasa lo mismo que soy Roja Fitcher? Es que yo le hice a Claudio Fitcher. Claudio, es que trabajamos en otro matinal hace mucho tiempo. No terminó bien eso, pero no importa. Oye, Claudio, espérate, en este caso, ¿tú crees que tiene que ver con la detención de los 13 carabineros? Yo creo que es una señal súper importante que había que dar, que en definitiva hay control territorial por parte de las autoridades, y eventualmente que todo lo que olía podrido había que solucionarlo. Me parece muy, muy bueno. ¿Por qué? Todos nos quedamos con la sensación de que este arreglado que había con los carabineros daba ciertas permisividades a algunos comerciantes, y lo que en definitiva, con esto estamos mandando una señal a la ciudadanía, carabineros vuelve a funcionar, funciona también el apartaje municipal, y tenemos el control territorial del sector, que es muy importante para la ciudadanía. Estaban pidiendo ahora que intervinieran incluso en la primera y la segunda comisaría que está en el sector. Exactamente. La verdad yo creo que este es un tema también muy importante para carabineros porque también tiene que haber una señal clara de transparencia y de que las cosas, las manzanas podrías se sacan, pero son más los buenos elementos que hay dentro de la institución y que están viendo ustedes trabajar en pantalla. Sí, yo entiendo que esa intervención ya se está haciendo desde el primer minuto. Sí, vamos a preguntarle también a Cristian, ¿cuál es la sensación que tienes tú también ahí en off? A veces no se capta en la cámara, Cristian, tampoco en el micrófono, pero lo que dice la gente. Sí, es que aquí hay muchas personas que se reúnen alrededor del operativo que se está revisando, y al parecer también podrían ser familiares de las personas que están siendo intervenidas, y que se les están requisando algunos elementos, o también personas que se dedican al comercio ilegal y que al ver este operativo no se han instalado. En El Salvador San Fuente, que ayer vimos que había una cantidad enorme de toldos azules, el día de hoy no estaban instalados, habían yo creo que unos dos o tres que cuando vieron el desplazamiento de carabineros a pie junto con inspectores municipales y también la presencia de carros de control de orden público, rápidamente sacaron esos toldos azules porque este patrullaje se está realizando ahora durante la mañana. El día de ayer también se realizó la intervención y que te contaba también que termina llegando hasta unas bodegas ilegales que contenían productos falsificados, piratería en el fondo, y que ahí hubo detenidos también. Y es por eso que la intervención acá en el barrio Meix ha sido fuerte estos últimos dos días y según me indicaba fuera de cámara un oficial, esto va a ser constante. Todos los días, se supone, van a intervenir este sector PRI. Sí, y que sea más permanente, porque mira, si es que esto termina, este operativo termina, no sé, en una o dos horas más, que al mediodía ya vamos a ver toldos azules por otras personas que pueden estar ahí esperando, que se retiren y se instalan igual. Y el tema es que como en todo negocio, ilegal o no, hay proveedores. Y por eso también es importante saber qué trabajo paralelo se está haciendo, por ejemplo, cuando se halla en bodegas, nos dice Cristian, con productos falsificados. Todo eso tiene que ver también con una máquina del comercio ilegal que hay que ir atacando permanentemente porque no sacamos nada con retirarlos y al otro día van a llegar nuevamente con los toldos, con los mismos carros, con los mismos productos. Y los proveedores están ahí a la huayte que les vayan a comprar y están escondidos, o incluso en algunos en la quinta región. Sí, en distintos lugares, Cristian. ¿Esto hasta qué hora podría estar en el lugar? Y yo me imagino que también esto se suma a un copamiento policial o rondas policiales más permanentes durante el día para evitar precisamente que se instalen en la tarde. Sí, mira, lo consultaba mientras estaba realizando esa pregunta, se lo consultaba Carabinero. Este operativo es todo el día, durante todo el día las calles del barrio Meix van a ser intervenidas por carabineros, también por inspectores municipales con sus carros, sus camionetas y también la presencia del control de orden público. Un constante operativo que lo podríamos llamar de copamiento. Ya, una cosa es lo que dice la gente ahí que está mirando en la calle, no sé, la sensación de los mismos clientes quienes van a este barrio o los locatarios que están establecidos. ¿Ha tenido alguna sensación de parte de ellos? Sí, lo que pasa es que ellos, yo te contaba, están reunidos muchos acá porque están defendiendo un poco, por ejemplo, a la persona que le fue requisada ese vehículo rojo porque decían que no estaba vendiendo y claro, efectivamente, se estaba desplazando, estaba transitando y se le realiza un control de tránsito y finalmente lo que hace es que se descubre que no tiene. ¿Y le gritan a alguien ahora? ¿A quién le están gritando? No, están aplaudiendo a una persona que está defendiendo un poco y también está en contra de este operativo, Nacho. Claro, lo que pasa es que el operativo, la mayoría de los locatarios están de acuerdo con el tema del operativo, de que regulen el sector. El tema es que, Cristian, después de esto yo entiendo el enojo de algunos que sí, que tiene papeles, pero hay gente fallecida por toda esta cuestión. Sí, mira, lo que pasa es que también nos están diciendo algunas cosas a nosotros. ¿Pero qué dicen? Que le ponen mucho. Que la tele miente. Te lo voy a decir. La tele miente. Y los fallecidos. Ustedes son sapos. Es lo clásico que te dicen en este tipo de fiscalizaciones. Porque no están de acuerdo. Entonces nosotros lo que estamos mostrando es lo que está ocurriendo. Lo estamos relatando, te lo estoy contando, está ocurriendo en vivo, es esta fiscalización. Y es por eso que se reúnen personas también para estar en contra. Se van en fiestas en definitiva en contra de este tipo de operativos, Nacho. Yo creo que esto tiene que ser, tiene que ser así. ¿Sabe por qué? Por la ciudadanía y por usted. ¿Qué va? Quería ir tranquilo, tranquila, me hice a comprar productos a buenos precios, para la Navidad, para el Año Nuevo, cotillón, escolar, etcétera. Y ahora no lo puede hacer. Entonces por eso hay que ordenar las cosas. Si el tema es que, una vez que ordenen, que se queden ahí, porque si no se van a tomar los lugares del mundo. Y volvemos a fojarse. Mira, cuando hay un lugar que está abandonado, porque Meix es un barrio comercial importantísimo para el funcionamiento de la capital, incluso muchas personas que viajan de regiones a comprar al barrio Meix, y está abandonado en cuanto a la seguridad. Y resulta que el comercio ilegal, ¿qué es lo que atrae? Bueno, delitos. Delitos que les afectan a los mismos clientes que llegan al lugar, o los mismos delitos que hemos visto mafias operando ahí. Cuando es tierra de nadie, se pelean estos lugares, y además nosotros hablamos de hechos concretos. Cuando dicen, no, que la tele miente, bueno, hay personas que han muerto ahí. Y eso es un hecho concreto. Hoy día, la presencia policial, y por supuesto también todos los que están interviniendo en este operativo, tiene que ver precisamente con eso, con recuperar un espacio y darle tranquilidad a las personas. Porque no puede ser que ahí no, o sea, todo el mundo haga lo que quiera. Claro. Y va encima los locatarios que están oficiales ahí, que pagan el arriendo, que pagan el IVA, que dan boletas, ellos, o sea, son los que salen perjudicados cuando ellos están haciendo las cosas bien. Sí, ese es el tema, Cristian. Bueno, al menos esto se va a mantener durante todo el día. Tú dices que además ya hay días anteriores en donde se han realizado otro tipo de operativos, pero es importante hacerlo de forma permanente. Esto no es solamente una reacción ante lo que ha ocurrido ahora en el último tiempo, sino que definitivamente también poner el foco, y ojalá no ocurra, pero si nos preocupamos de este sector, para desplazar el problema a otro y que las mafias también se muevan a otro lugar, claro, pues como... De hecho, varias veces hemos hablado de que eventualmente nosotros consideramos que el crimen, esto podría ser una de las derivadas de las bandas de crimen organizado, y que... ¿Por qué? Porque ellos requieren un poder de fuego, requieren un músculo potente para poder hacerse del territorio y poder arrendárselo al comercio ambulante y tener el control de lo que está ocurriendo en la zona. No solamente eso, sino que también tiene que ver con la ley de propiedad industrial, la intelectual, y una serie de delitos que hay acá, que es muy importante económicamente. Oye, también comercio ambulante que se disfraza y vende droga. Pero eso, yo lo que creo es que aquí tenemos gente eventualmente de estas bandas, que son los que se dedican, que son el músculo operativo, y que asusan a las personas para que justamente comiencen a atacar a carabineros, a los guardias municipales y eventualmente a los medios de comunicación, que es lo que siempre se intenta por este tipo de coordinar a la gente. Siempre hay un gallo que está coordinando a la masa para poder atacar a las policías. Para intimidar. ¿Y cómo se logra atacar a esa mafia? Porque si no se ataca ahí, Claudio, se van a ir a otro barrio. Nacho, es lo que yo vengo, lo que estábamos conversando el día de ayer, que mi idea es que yo creo que acá tiene que haber más inteligencia policial, faceta investigativa. Determinar no solamente quién es el que está vendiendo en la calle y quitarle el toldo, sino que ver quién es el proveedor de ese comerciante ambulante. Y agarrar el... Porque ese cabecilla es el que tiene el dinero, las espaldas y es el que contrata la parte armada que mantiene todo este negocio. Entonces, a ellos hay que desbaratarlo. Bueno, y justamente, Francesco, son a ellos también a los que van a... quieren resguardar el lugar, a quienes también lo amenazan. Entonces... No, toda la razón. Y el subsecretario del interior siempre lo ha hecho. Para conquistar a una banda criminal hay que desbaratarla. O sea, para ganarle la pelea no es simplemente pegarle a los soldados que serían los que están aquí como estríbe Claudio. Pero mira, este operativo o esta fórmula de atacar el crimen organizado que se mueve a través de medios de comercio ambulante o irregular también pasa en otros lugares del país. Porque están reemplazando. Y porque conquistan ciertos lugares estratégicos. La plaza no hay en su minuto, para qué decir la plaza Puente Alto. Lo mostramos tantas veces por este programa. Y además pasa que la forma de combatirlo no puede ser de una institución separada de la otra. Aquí estamos viendo carabineros de Chile en conjunto con integrantes del municipio para justamente atacar lo que pasa acá. Por ejemplo, en Puente Alto, cuando a raíz de serias investigaciones que también nos mostramos largo y tendido acá en el programa con respecto a las barberías, se empezaron a cerrar las barberías. Una frente a otra, una al lado a la otra. Era impresionante. Una barbería con delivery. Por eso digo. La gente pretenciosa.